Mami, tienes que estar gordita porque mira tu brazo todo gordo. Baja un poquito más. Cuando estaban con la diabetes, ahí estaban bien, habían bajado. El problema es que tú subes rápido. Baja un ratito pero subes el doble después de la operación. Después de la operación subes. Vamos a decir que ya habla la dueña del cumpleaños. Ya habla la misma. Agradece Dios. Agradece Dios. Agradece Dios. Yo le dije que quiero agradecer. Joven, joven, un ratito. Pero puedes bajar el volumen de la televisión por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.